Te voy a contar un secreto. El cerebro de una persona con TDAH es maravilloso. Es solo que les han enseñado que tienen que ser como todos los demás, pero su cerebro neurodivergente funciona de otra manera y hay que aprender estas diferencias para poder sacar su potencial. El steaming son movimientos repetitivos de partes de su cuerpo que necesitan para poder autorregularse. Esta sobreactividad tiene efectos relajantes, ya que produce la liberación de ciertos químicos en el cerebro llamados betaendorfinas, que ayudan a la regulación ante la sobrecarga sensorial o de pensamientos. Muestran hiperactividad mental con un sinfín de pensamientos abarrotados, tantos que pueden dar mil vueltas a las cosas o perderse en ensoñaciones y debates internos. Esto les da una visión más completa de las cosas y pueden profundizar en temas que les resultan más interesantes. Pueden hacer hiperfoco y cuando están en ese nivel de concentración mejoran la velocidad de aprendizaje y de compresión. El óvulo frontal es el encargado de esta actividad, que pone todo su potencial en la tarea en la que están motivados por hacer. La parte derecha de su cerebro está más activa, por lo que es muy creativo, lleno de ideas y soluciones. Puede llegar a ser muy productivo, pero su nivel de conciencia del tiempo, ya que solo viven en el presente, hacen que procrastinen las actividades y las deje para más tarde. Su memoria a corto plazo falla por la acumulación de pensamientos en su cabeza, por lo que es normal que haga efecto umbral y no sepa por lo que va a la cocina, pierda las llaves o se olvide de lo que estaba buscando. Tienen una gran memoria a largo plazo y son capaces de retener un gran volumen de información, pero tienen problemas para la recuperación de la misma, por lo que necesitan técnicas específicas para acceder a todos estos datos memorizados. En la actualidad hay muchas técnicas psicológicas para concentrarse, estudiar de forma efectiva y relacionarse evitando los conflictos. El cerebro de una persona con TDAH es maravilloso, solo hay que conocerlo y no intentar que se vuelva como los demás, ya que hacerlo solo ocasionará fracaso. Hay que reconocerlo y trabajarlo para sacar su máximo potencial.